Hola, bienvenidos a Estás en el Mundo de Betsukino, espero que estés teniendo un día súper chévere y el producto de hoy es un serum asiático, sí, un serum asiático y antes de seguir, más antes ya les había compartido un serum de otra marca si no lo has visto, voy a estar por acá dejando un enlace así para que lo veas al toque y este nuevo, pues, si quieres saber más de cómo es este serum, por ahí estás pensando en comprarlo, pues vayamos a verlo Esta vez les quiero compartir este serum de ácido y alurónico al 97% de H.P. Helpful Control de la marca Elisadeca de contenido trae 50 mililitros y no es para nada poco porque te dura para rato su presentación así a simple vista, no me lo vas a negar que es súper cute es un cerdito haciendo su súper poción mágica en su olla por este lado te presenta pues ya un sticker de que este producto es 100% original porque si también se falsifica así a montón por acá pues te dice que es un serum ultra hidratante en esta etiqueta y su modo de aplicar de 2 a 3 gotas sobre el rostro, dar suaves masajes hasta que te complete la absorción, las precauciones hay de las ya sabes siempre prevenir el contacto con los ojos de así sentir alguna irritación, picazón o erupción puedes dejar de usar este producto y los ingredientes por si te interesa ahí está y información extra por este lado también pues supongo que te dice lo mismo pero en coreano y acá ya está todo en inglés prácticamente lo mismo que en la etiqueta que vimos hace ratito y acá están los ingredientes, las precauciones ahí está información extra, es un producto de la república de corea ahí está acá abajo ya te da su página web acá está como un código para que entres con el celular por este lado de la caja no hay nada acá ya solo vemos la marca Elzabeca y su logo ahora si abrimos y ya nos está dando una pequeña descripción sacamos lo que es el serum y así es como viene aparece el mismo chanchito super cute por acá una etiqueta que te pusieron y por acá toda la información de nuestro 0 en coreano este es un producto coreano que es incluso reciclable o sea que puedes poner algún otro producto adentro acá está el logo vuelta de Elzabeca y como ven nuestro serum viene con un gotero que también es de vidrio junto con el envase así que a tener cuidado por si por ahí se cae de ahí se hace trizas y como te digo este es un producto anti-edad despigmentante hidratante calmante bueno para esas pequeñas líneas que ya van saliendo en todo el rostro también para las arrugas opacidad que tengas en el rostro tono no uniforme poros dilatados incluso es bueno para la rosacea puntos negros y esos puntos rojos que te salen por las secuelas del acné también he visto que es bueno a mí me ha servido justamente para eso y bueno la textura de este serum te voy a decir que es súper ligera como ya ven es transparente no ahí están viendo tengo poco pero al menos se ve a ver ahí está puede que parezca pegajoso en el rostro incluso pero no para nada de ahí te puedes aplicar con normalidad tus demás cremas se absorbe con facilidad eso sí sólo como dice dos a tres gotas tampoco gotones no dos a tres cortas y ya esparce por toda la cara y se va a esparcir con facilidad no solo en la cara también puedes aplicarte si queda un poco más en el cuello también te va a servir se extiende sin ningún problema es lo mismo se esparce sin ningún problema no contiene color como ya están viendo la fragancia es súper suave casi ni se distingue y no deja sensación graciosa este ser uno no 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 lo hace está como es hidratante y humectante también aplica un ligero tratamiento a la piel por eso mismo que te he estado mencionando que es bueno para la rosacea puntos negros y los puntos rojos que quedan ya debido a las negras no y pues deja además una sensación súper suave a la piel además de flexible te va a dejar conforme vayas usando este producto vas a ver que te va a rellenar la piel por ahí sí y antes de usar este ser uno has visto puesto que ya tienes unas pequeñas líneas y vas a ver qué después de usar este serum como que al mes o menos del mes depende de tu tipo de piel y el que tengas aunque debo de estar diciéndote que este serum es solo para entre piel mixta y grasa aunque más grasa no lo aconsejo para piel seca porque si tienes piel seca vas a necesitar de un serum que sea más impactante y humectante y mismo creo que sea el adecuado bueno su textura como ya sabes es mediana se absorbe súper bien es muy hidratante deja el rostro súper suave para que te apliques tus demás cremas no he visto que genere alguna reacción al menos no lo ha hecho conmigo lo único que no me gusta es que el botero sea en sí todo de vidrio ya que cuando me quede menos producto pues va a ser un poco difícil sacar todo el serum pero no más lo pondré pues boca abajo y ya pues no sale todo el serum ahora yo ya te he dicho que solo necesitas de 2 a 3 gotas nada más no botones ojos ahora que días lo puedes aplicar pues lo puedes aplicar todos los días lunes a domingo yo lo he hecho lo puedes usar tanto día y noche no 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 hay problema ahora sí yo he bajado ahora la frecuencia porque he visto que ya no requiero tanto de este producto solo lo uso las veces pues mi rostro me dice colócate el serum de elizabeca así right now y solo ahí pues lo hago ahora cuánto es que te costó y dónde lo compraste bueno me costó 75 soles si está caro incluso para mí porque les presente un serum más antes mucho más barato y también efectivo ojo aunque ese sí tenía menos mucho menos del 97 por ciento de ácido hialurónico que el de elizabeca que este pero también me sirvió sí sí también lo amé pero quise ahora último probar uno así como que más efectivo o más porcentaje de ácido hialurónico y es por eso que compré esto lo compré en una tienda virtual que incluso después de que lo compré lo pusieron en oferta a dos por uno y fue así como que no puede ser porque no esperé unos días más pero bueno lo compré ya para así es que si lo vuelvo a conseguir bacán porque la verdad ha sido bastante efectivo me he visto que me ha ayudado sí ha sido bueno díganme ustedes si lo han gustado lo piensan usar o que otro serum de ácido hialurónico han estado probando que les ha servido bastante déjenmelo en los comentarios si quiero leerlos y bueno espero les haya gustado esta reseña de este serum pero como algunos se llaman ya nos estaremos viendo en un próximo vídeo con un nuevo producto y ya sabes suscríbete y dale me gusta y compártelo bye ya nos estamos viendo y cuídense bastante y miles de besitos bonitos para todos no 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 no